¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Muy cansado. Muy cansado, pero vale la pena. ¿Lista, Mayte? No fui la última. Sí, llegó. No fui la última. ¡Llegaste! ¡Viva! ¿Qué se siente? No murió. Mucha sed, necesito una cerveza. ¡Qué raro! ¡Oh, mira! ¡Qué casualidad! ¡Olé! Pudimos con nuestra prueba. Contratenos para más excursiones. Paquete de historia y geografía. ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Es mi pasión! Sí. Dos estrellas. Guía de viaje. ¡Ay, dos estrellas! Un cinco estrellas. Cinco estrellas. Excelente servicio. Historia y geografía. ¡Woo! ya nos vamos a regresar a sayulita para ir acá en la playa esta de carrizalitos 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 tráiganse acuachos como estos y no se traigan como esto no no esto es lo que no debes de hacer y lo que sí debes de hacer sí porque aquí es pura terracería subir o bajar caminar 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 está bien resbaloso vamos hacia playa los muertos esa playa es así como que recomendable porque se oye bonito al atardecer cuando hay sol no hay sol bueno se llama playa los muertos porque está junto a un panteón después bueno y si te pasa algo ahí estás en tu espacio ahí te entierran si sabías yo quiero que me entierren aquí llévenme vámonos ahí va la bajada que tanto les decía un, dos, tres, ruedas que bonito vámonos No, 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 mire señorita, le ponemos ajo y un poco de picante de árbol, así es conocido el picante, está muy bueno, a ver, a ver, enséñanos, este es el grillito, vas Está rico, sí, la playa de los muertos, miren, como hay gente, saludan, 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 revivió, ayer murió por la cerveza y ahorita trae cerveza No, no te encontré, voy llegando apenas hace dos minutos aquí con ellos Ven, qué diferencia, la playa de los muertos, que está más viva que es donde fuimos nosotros No, 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 no No, 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 no No, 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 no y 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